Pues ahí vemos cómo se alinean los equipos para esta ceremonia. Completamos la alineación de Jaguares, Leonardo Bedoya está con el número 15 en la central, Ricardo Esqueda con el 18, lateral izquierdo en el medio campo, Luis Miguel Noriega con el 14, el 6 Gerardo Espinosa con el 35, estará Castillo, el Japo Rodríguez con el 10, al frente Franco Arizara con el 20 y Luis Gabriel Rey con el número 11. Allá va el pequeñín, vamos a escucharlo. Jueguen limpio, sientan su liga. Jueguen limpio, sientan su liga. Mejorar ese funcionamiento y ese accionar que dejó que sea en el partido con Carlos Tigre, creo que tiene un buen plan de él, tiene muy buenos jugadores y tendrá que mejorar de cada este partido. Lo mejor del mundo, éxito. ...como del Profe Cruz y eso yo creo que puede dar o un partido muy espectacular o un partido muy cerrado, esperamos que sea lo primero. La presentación de Copa, que por cierto, aquí está la gente que vino de Jaguares a apoyar a su equipo, les decíamos, lo de la América perdió. Y vámonos hasta Londres para la narración de este partido. Adelante. Muchas gracias Javier, vámonos, arranca, arranca el partido, la jornada número 2. En la apertura 2012, Jaguares enfrentando a las Águilas de la América. Bueno, pues, ni siquiera calentaron en la cancha los jugadores de la América de suplentes, los de Jaguares un ratito y se metieron. Es una tormenta la que nos está acompañando, Joaquín. Sí, está lloviendo muy, muy fuerte. Veremos qué decisión tome el cuerpo arbitral, porque también hay relámpagos. Sabemos que si está en duda o está en peligro la integridad física de los jugadores, se debe en todas las medidas. Hasta el momento ahí están los árbitros y hasta la América. Sí, se ve. Ombro en la raya, Zambuesa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, para buscar el remate del equipo Chiapaneco. Ahí se meten los cinco al área. Viene el centro corte defensivo, queda para el Gabri. El desvío, el arquero, quien la mete. Gol. 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 De Jaguares. Leo Bedoya. Aparece para empujarla. Y los Jaguares de Chiapas ya empataron el partido. Dos a dos. Qué arranque de segundo tiempo. Bedoya gana la capacidad de reacción cuando la pelota queda libre, queda para nadie. Y con valentía alcanza a empujar el cuerpo, pero también el corazón. Ahí arranca con todo. Nunca deja de correr. Y evidentemente también la defensa de la América le mete Gallardía en una jugada auténticamente de poder. No hay falta en ningún momento. Y vean cómo llega el de Jaguares. No hay falta. No me parece que sea una entrada más que al puro balón. Otra casa para Mérida. Vamos a terminar con este partido gracias a GNP. Ya vieron ustedes. Luis Gabel Rey a los 32. Cristian Benítez al 44. El negro Bedín al 49. Bedoya al 52. Tony López al 80. Y ahora sobre el final. Benítez haciendo el cuarto de la América. Cuatro goles de América. Aprovechó las que tuvo. El equipo de Jaguares en la primera parte tuvo todo para tomar una ventaja tal vez definitiva. Sin embargo, no lo supo aprovechar. César Martínez. Y lo preocupante para Jaguares son ocho goles en dos partidos. Cuatro le recetó el Monterrey. Cuatro América. Así no se puede, Enrique. Tienen que aprovecharlos porque hay momentos en un partido donde no parecen locales. No dominan. Pero después fueron confusiendo y terminan mejor de lo que iniciaron obviamente. Y ganan cuatro por dos Jaguares. Como siempre en el fútbol el que perdona pierde. Tuvo el partido en un momento dado. Y sin embargo, no pudo aprovechar. Y eso evidentemente se paga. Ahí está consolando un poco Miguel Herrera al Profe Cruz. Termina Miguel obviamente por el resultado. Contento porque sus modificaciones también le provocan obviamente que el equipo reaccione. Pero a América. Allá van los Jaguares. Muy golpeados anímicamente. Y bueno, pues sigue siendo Jackson Martínez su tema. ¿Verdad? Nada más que. Pues sí. Cualquiera en el fútbol mexicano no hubiera resistido lo que ofrecieron por este estupendo colombiano que ya no está por acá. Vamos a pausa. ¡Suscríbete al canal!